En esta parte, en nuestro Cartago, la charla con Fleming se deriva hacia uno de los momentos más esperados cuando uno está hablando de judicializar la protesta. Ustedes saben que, sobre todo en una provincia, en un ambiente, en una región tan permeabilizada por los cortes de ruta, esta permanente persecución hacia los trabajadores sean desocupados, sean trabajadores reclamando por sus puestos de trabajo, precisamente, y esa persecución que tiene que ver con que ellos rompen el orden. Entonces, Fleming nos explica realmente en qué punto es romper el orden, en qué punto es ilegal, pero él se refiere, y fíjense, es el presidente del Consejo de la Magistratura en Argentina, la Federación de la Magistratura, dice, en un momento, los delitos económicos. ¿Cuán grave es el perjuicio de un banquero que funde a un Estado? ¿Cuán grave es el perjuicio de esos delitos de mano blanca? O cuello blanco, como quieran decirlo. Esos delitos cometidos de una manera casi invisible, pero que después se traducen en escuelas que se caen a pedazos, en baños que no funcionan y empieza esa espiral, ¿verdad? Hospitales sin médicos. ¿Qué sucede con esos delitos? ¿Hay castigo? Y este es el relato que nos hace Fleming hoy en nuestro Cartago. En este país, la corrupción altísima dentro de la administración pública no pasó por el derecho penal. En este país se produjeron grandes niveles de degradación en la actuación de los funcionarios del Estado que no han pasado por el derecho penal. El derecho penal viene de fracaso tras fracaso para controlar la criminalidad de gran impacto. La criminalidad económica, la bancaria, la financiera, la de la corrupción de los funcionarios políticos. Entonces, cuando hablamos de la eficiencia penal o cuando hablamos del aparato penal para responder a ciertas conductas, tenemos que hacerlo con una selección de prioridades. No puede ser que nos pongamos muy ágiles y muy efectivos en la atención desde la perspectiva penal de temas que sabemos que ni se explican en la conducta ilícita, ni se agotan en el propósito ilícito. Cuando alguien corta una ruta, no está parándose frente al derecho penal como propósito final. Lo que está buscando es que alguien atienda un reclamo que se explica en otro lado, que tiene otra causa y que tiene una solución de política social, una solución de política laboral o de otro orden. La CTA, en su informe sobre la violación a la libertad sindical en el primer semestre del 2010, relata que se ha incrementado un 70% los atropellos contra trabajadores que están en procesos de organización o consolidación de sus organizaciones gremiales. Yo particularmente, en forma personal, creo en un derecho penal subsidiario de última ratio y que haga sus mayores esfuerzos en la criminalidad de alto impacto social. La criminalidad de alto impacto social no es precisamente ni la que selecciona la policía ni la que seleccionan en la atención los medios de comunicación. Si uno se para frente a los medios de comunicación, hay que ver cuántos centímetros o cuántos minutos tiene un asalto a mano armada frente a la incomprensible omisión, olvido o desatención de otras formas de criminalidad que en Argentina han desquiciado el país, han desguasado el Estado, han defraudado las expectativas y los derechos básicos de la gente. Nos vamos a una pausa. Quiero agradecerle muchísimo a la gente de Jazz Producciones que nos invitó al Joe de Malosetti. Eso no pudimos contarlo porque justo esa semana nos tuvimos al aire, pero vamos a tener un montón de trabajo con ellos, ahora con lo de Jackpot, que pasó, que habrán visto la promo en estos días. Y una pequeña invitación, se viene Dennis Chamber a la región, para los fanáticos de la música de alto nivel. Una pausa y ya venimos. Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala. Una cooperativa que avanza. Con compromiso y gestión, juntos podemos lograrlo. Para el año 81, el obispo de Nevares... 27 años de lucha. Para resistir, para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros... En defensa de la escuela pública... No hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores... En contra de la impunidad... En la unidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Aten. Es inevitable, cuando estamos repasando hoy en nuestro programa, estos conceptos tan válidos, tan, de alguna manera, fundamentados por parte de alguien con experiencia, con pie en ese terreno, en lo legal, respecto también al comportamiento de los medios masivos de comunicación. Un comportamiento lesivo que efectivamente propagandiza, de alguna manera, esta criminalidad de alto impacto, como la ha llamado Fleming. Lo que tiene que ver con la violencia reproducida infinitas veces, casi en cadena nacional, por muchos medios, que de alguna manera deja trascender un clima de inestabilidad, un clima de inseguridad, que uno se puede preguntar si es tal. Porque volvemos a esa gran pregunta, y los delitos que han ocasionado, que esos delitos se cometan, esa masificación permanente de una violencia tan mediatizada, que curiosamente tampoco refleja, por ejemplo, los casos de gatillo fácil. No fue en cadena nacional que se conoció la cantidad de muertos que hubo por la represión en Bariloche. Esos detalles, hoy también, en esta reflexión, junto a Abel Fleming. Frente a esa masificación del delito, las agencias están adiestradas, están preparadas para hacer una selectividad determinada. Es decir, la policía va a tomar a aquel delincuente de poca monta, el delito tradicional, los delitos contra la propiedad, aquellos con altas cotas de violencia también, y toda esta otra criminalidad de guante blanco, esta criminalidad no clásica, más difícil de comprobar, va a quedar fuera de la selectividad policial. El sistema, el sistema judicial, no a través de los jueces, a través de los fiscales, debieran corregir, debieran hacer esfuerzos para corregir esa selectividad y poner un empeño especial en la criminalidad de impacto. Yo particularmente creo que si vamos a hacer un esfuerzo especial, este debe estar orientado a la criminalidad violenta porque los efectos son de alto impacto. Hace 20 años, los detenidos en una marcha eran fichados por una averiguación de antecedentes. Hoy, las detenciones ya originan causas penales como atentado y resistencia a la autoridad, daño o lesiones, combinación tan frecuente que fue llamada el combo manifestación. Y luego de la delincuencia económica, porque la delincuencia económica a veces no tiene una víctima directa, una víctima identificable, directa, pero indirectamente es la que causa el mayor daño social. La delincuencia económica es la que luego explica las grandes carencias, es la que explica la exclusión, la pobreza estructural, en parte, no digo que sea exclusivamente, pero efectivamente la delincuencia económica es la que termina provocando los daños importantes, los daños que terminan frustrando la esperanza. Acá hubo un muy pobre rendimiento de la justicia y lo dijo la Federación en el año 2002, en una autocrítica, este en un documento, la Federación frente a la crisis, nosotros tenemos una deuda pendiente y es no haber sido eficaz en la atención de la corrupción pública desde las causas judiciales. Creo que ahí hay mucho todavía por hacer. Lamentablemente, los poderes judiciales todavía tienen una debilidad crónica frente a los otros poderes del Estado. todavía dependen del presupuesto que le fijan los otros poderes, todavía los mecanismos de selección de los jueces están gobernados por mayorías políticas. Entonces, hay mecanismos de sujeción que impiden que se avance hacia una solidificación de las estructuras judiciales que permitan tener el poder suficiente para encarar, digamos, este tipo de actitud. Queremos agradecer, nos quedaron muchas cosas para hablar con Fleming, imagínense que también teníamos el tema de la minoridad, el tema de bajar la imputabilidad o no, pero quería hacer esta pequeña reflexión también con aquellos amantes de la mano dura, y aquellos que siempre ven en los trabajadores que protestan por un legítimo reclamo el mal absoluto, como que los problemas de una sociedad, en este caso la Neuquina, la Rionegrina, la del Alto Valle, pasan porque no haya protestas y ahí se soluciona mágicamente todo. Lo dice quienes, obviamente, desde sus cómodas vidas le quieren enseñar a los demás cómo vivir, ellos que no tienen problema en sus cuatro comidas diarias y en pagar, por ejemplo, los servicios hospitalarios. Nunca piensan en aquel que no llega a eso, y aquel que se toma el colectivo, y aquel que tiene que ir a hacer la cola al Castro Rendón, y aquel que tiene que sufrir los embates permanentemente de una inflación que se devora los sueldos. Esto también forma parte de ese debate. ¿A dónde estamos parados? Incluso en términos legales para seguir judicializando o no la protesta. Es un lenguaje doble discurso que es un poco cada vez más peligroso por los medios de comunicación. Ya venimos con más Cartago. Censo Nacional 2010 de Población, Hogares y Viviendas. En el año del Bicentenario seguimos trabajando en una Argentina más integradora e inclusiva. Por eso, el 27 de octubre, Periado Nacional, contestale al censista. Argentina tiene mucho para contar y el protagonista sos vos. www.censo2010.indec.gov.ar Bicentenario, Presidencia de la Nación.